Un temita para bailar para toda la gente que se ponga al tiro El tema que dice Los extraterrestres ¡Cena! ¡Extraterrestres! Lo tuyo suena Pero no lo es tu ¡Cena! ¡Hasta al cumbia! Los extraterrestres Todos dando vuelta Bailan cumbia de este planeta Los extraterrestres Todos dando vuelta Bailan cumbia de este planeta Si, todos los marcianos Venimos bailando La cumbia de cueva La cumbia cachosa La cumbia sabrosa El ritmo que toca Tu grupo astral ¡Cumbia! ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¡Ay! ¡A mí no me ha tocado! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! Los extraterrestres Todos dando vuelta Bailan cumbia de este planeta Los extraterrestres Todos dando vuelta Bailan cumbia de este planeta ¡Astral cumbia! ¡Astral cumbia! Los extraterrestres Todos dando vuelta Si, todos los marcianos Venimos bailando La cumbia de cueva La cumbia cachosa La cumbia sabrosa El ritmo que toca Tu grupo astral ¡Cumbia! ¡Tócalé, tócalé! ¡Ja, ja, ja, ja! Los extraterrestres Todos dando vuelta Bailan cumbia de este planeta Los extraterrestres Todos dando vuelta Bailan cumbia de este planeta ¡Astral cumbia! ¡Astral cumbia! ¡Astral cumbia de este planeta ¡Astral cumbia! ¡Astral cumbia de este planeta! 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 ¡Astral cumbia de este planeta!